Aunque los pronósticos avizoran una temporada ciclónica normal poco activa, en la provincia de Granma se comprobaron las medidas a implementar en las diferentes etapas ante la ocurrencia de fenómenos naturales durante el ejercicio Meteoro 2023. En la primera jornada se puntualizaron a todos los niveles de dirección las medidas previstas en cada una de las etapas del ciclo de reducción de desastres con especial énfasis ante la ocurrencia de ciclones naturales y eventos sismológicos. Si bien el territorio atraviesa por condiciones meteorológicas neutrales, especialistas del Centro de Pronóstico Provincial advierten no confiarse a esta situación dada la posible evolución del fenómeno del Niño, las favorables condiciones del mar Caribe y el océano con altas temperaturas y las experiencias acumuladas en periodos similares para la formación y paso de huracanes por esta región del Oriente Cubano. En el marco del Meteoro 2023 se realizarán actividades prácticas para reducir vulnerabilidades, así como capacitar y entrenar a la población para el enfrentamiento a situaciones de desastres. Cada acción busca preservar las vidas humanas, la economía y contar con un territorio listo de cara a la venidera temporada ciclónica. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.